Muy bien, vamos a ver que estamos aquí en Temtem Y es que el caso es que me he vuelto para atrás porque ya tenemos la tabla de surf Y me iba a ir a farmear unos cuantos Temtem Y me he dicho, oye, ¿aquí no teníamos una misión? Y efectivamente aquí nos pedía un pajarraco para montarle una cámara de fotos y poder hacer, básicamente, fotos Dice que parece que sí, que tenemos uno Dice, sí, parece que aguantará muy bien, le ha puesto la cámara fotográfica según me ha dicho Y dice, ahora empecemos Dice, vola Bansi, ¿qué hacemos ahora? ¿Importante? Te daré instrucciones, echa a volar a tu amiguito ¡Vuela Bansi! Sí, eso es, sí, parece que se ha elevado bastante Seguro que ha salido una foto genial Quiero una panorámica del mar Bansi, vuela sobre los acantilados Bansi, vuela por encima del borde Bansi, vuela por encima del agua De los acantilados Quiero una foto genial De los acantilados, ¿no? Una foto, eso no me vale Al borde, eso no me vale Agua, tío, magnífico Ahora unas tomas aéreas de la vieja fortaleza Pues vete a fuerte Barlovento Alucinante, para acabar Una perspectiva genial de Denise Pues sube tanto como puedas Una perspectiva genial Baja todo lo que es posible Por favor, que una forma genial de la isla Pues entonces sube Hemos terminado Puedes llamarlo para que vuelva ¡Hala! Vente para acá ¡Oh! Son preciosas Es que aquí O sea, ni Polaroid O sea Rapidísimo Ah, son preciosas Unas imágenes increíbles Inéditas De Denise Mira ¿Ves esos puntos minúsculos En mitad de las rocas rojas? Si son minúsculos ¿Qué voy a ver? Debemos ser tú y yo Extraordin... Debemos Ya si eso Extraordinario Muchísimas gracias Mi joven ayudante No puede ser él No, tengo que ser... Bueno, el punto rojo Si puede ser yo Dale las gracias a mi Bansi No a mí Gracias a ti también Pequeña criatura Has puesto tu grano de arena Por la causa de la silencia No, lo que ha puesto Tu su cuerpazo Que la señen Y una cámara Y la han mandado Y a hacer cosas Grano de arena No Cuerpazo Permítame regalarte Algo especial Algo que he creado Después de muchos años De observar atentamente La danza de los vientos He obtenido El TC003 Turbocoreografía Que no sé qué es Curso de... Sí Curso de técnica Para tubocoreografía La danza cristal de Denise Es un poderoso ritual Que otorga velocidad A todos O sea, aumenta la velocidad A todo el equipo Vale Pues un objeto Que podremos añadir A uno Y que hará que todos Sean más rápidos Y veloces Eso me gusta Voy a intentar Seguir completando misiones Así que continuamos Nos encontramos En la zona de agua De la ruta 2 Creo que era esta Donde encontramos aquí Concretamente A nuestro A nuestro pato este Así que Vamos a utilizar Por primera vez Lo que viene a ser La tabla de surf Que de hecho No sé cómo se utiliza Vale Simplemente te acercas Al agua Y la tienes Perfecto ¡Hago surf! Mira mamá Como hago surf Y se supone Que no tiene que salir De agua Así que podemos Tener nuestro primer Temtem de agua Aquí secretos No hay nada Ahí lo tenemos Vamos a ver Nuestro primer de agua Un Un Mishi Vamos a ello Si le meto un rayo Depende que nivel sea Vamos a ver que nivel es Nivel 18 Vale, vale, vale Lo puedo meter Lo que le puedo meter Carra penerosas Venga Y un rayito Vamos a ver Lo que me aguantas Por nivel 18 Por 2 Perfecto Golpecito acuático ¡Uy! Lo choco Me lo he dejado Me lo he cargado Vale Bueno, le gank y pilla ¿Vale? O sea, gank y pilla Como si no hubiese un mañana Busquemos a otro A otro Urizi De hecho aquí podemos encontrar De dos tipos Urizi Y el Ojo O sea, este no Claro, eso será la evolución Bueno, vamos a ver Vamos a ver Por partes ¿Vale? Por partes A ver Garras venenosas Para ti Esto para ti Si me aguantas un golpecillo Estaría fenomenal Uh, que poquito Le quitas a mesa Hasta luego, Anki Nos vemos en la próxima Oh my God ¿Eh? ¿Cómo le metes con eso, no? Ahora, que también voy a pilla yo aquí También te lo digo, ¿eh? Vale, vale Lo importante es cazarlos ¿Vale? Bien, bien Lo importante es cazar Tengo que meter De rollo planta Vale Venga Con este vamos a tanquear Como si no hubiese un mañana Bien Vamos a ver Eh Vamos a intentar Temtemcar Por aquí Tú le vas a meter Claro, tú eres eléctrico Entonces uno va a cortar Vamos a ir A darle caña ¿Te vienes conmigo? Pues de que sí Tiene buena pinta Atrapamos a nosotros No atrapamos nada Uf Qué mamones ¿Le ha faltado? ¿Qué le ha faltado? Nada Mira, se ha quedado sin vida Y a este no lo cargamos Venga Hasta luego Y así eso, ¿eh? Así soy yo No tengo término medio Venga, que este no lo llevamos Y tú también Detenga Venga Vete conmigo, papi No resistas más Urishishishimisi A tope A tope con Urishishimisi Venga, un misi Un misi con estas de... De que te suelto, ¿sabes? Estás agotado Estás agotado Anda Anda Por hacerme lluvia Venga Vete con papi Vale Cuando pensaba que sí Y resulta que no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me trolean, eh? A ver No me tangues más Y vente con papi Una vez más Bien, 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 bien ¡Oh! Nivel 50 Y 40, y 44, y 44 Eso es El ataque, lo más mierdoso del mundo Pero el resto, va bien, un nivel 50 Vamos que si te vienes conmigo Vale, aguanta el ataque Que si no la palma, no lo llevamos Ahí estamos Venga, estás agotado y te vas a tu casa ¿No? Venga ¡Que se queda, que se queda! Pero con nosotros ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Con tu colega! ¡Se viene! ¡Vamos, Nella! ¡Ujo, ujo, ujo! Bueno, pues hemos vuelto a Brisa del Mar Porque aquí tenemos para entregar un Pig... ¿Cómo están aquí? ¿Un Piggy Pig? Así que a una de las niñas Voy a ver si la encuentro Y vamos a ver qué nos da A ver, ¿eras tú, niña? ¡Has vuelto, has vuelto! ¿Traes mi cerdito? ¡Sí! ¡Esta es la niña adorable! ¡Porfi, porfi, Piggy Pig! ¡Aquí está mi Piggy Pig! ¡Oh! ¡Es adorable! ¡Ay, ay, ay! ¡Yuhuu! ¡Cerdito, cerdito! ¿Lo puedo coger? ¡Claro! ¡Oh! ¡Es suavecito! ¡Mira! ¡Mira cómo se mueven sus alitas! ¡Me encanta la hoja lindiana! ¡Estuviera aquí para verlo! ¡Uf! ¡Te gustas! ¡Esto es alucinante! ¡Mira lo que tengo! ¡Papá! ¡Yuhuu! ¡Hola, amigo! ¿Cómo te llamas? ¡Might Dragon! ¡Un amigo! ¡Muchísimas gracias, Mike Dragon! ¡Algún día yo también tendré mi propio Piggy Pig! ¡De verdad! ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Este revivificador! Lo gané en una rifa, pero papá no me deja jugar con ningún tenden de verdad hasta que sea mayor, así que te lo puedes quedar. ¿Qué me ha dado? ¡Un revivir! ¿Ya está? ¿Todo por un revivir? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, ya que estamos aquí aprovechando que hay una zona de agua justo a la izquierda, pues yo creo que es momento de aprovechar... ¡Uy! Todo esto aquí para farmear. ¡Uy, uy, uy, uy! De momento vamos a meternos aquí dentro, porque no sé lo que hay. Y luego podemos llegar aquí dentro. Y creo que aquí dentro puede haber una especie de cueva o era la zona de arriba. No me acuerdo, ahora lo miraremos a ver. Porque aquí tenemos una misión, aquí tenemos una casa. ¿Qué habrá aquí? Vamos a verlo. ¡Oh, espera! Niña, ¿tú querías decirme algo? No, ¿verdad? Sí. Tío, claro, te odio. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Te puedo ayudar? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, solo intentaba recobrar un poco de aliento antes de volver a casa. ¡Qué alivio haber recuperado mi pequeño Tateru! Menos mal que Carlos pudo echarme una mano. ¿Qué le pasó a tu Tateru? Mi pequeño pobrecito... Bueno, es tan pequeño, pero ya sabe lo que quiero decir. Es joven y tímido, se asusta con facilidad. Mi vecino tiene un nuevo Loali. Es encantador, pero mi Tateru nunca había visto uno, así que se asustó y salió corriendo. Busqué por toda la ciudad y no fui capaz de encontrarlo, así que si quieres ver a mi Carlos, encontrarme a mi Tateru enseguida. Estaba teniendo un pequeño... ¡Los adesianos! No tengo ni idea de cómo lo hace, pero... ...encontrar las cosas. ¿Quieres Carlos? Ya los cojo bien largos. En fin. ¿Es el mejor detención de Arisola? ¡No! ¡De Dinis! ¡No! De la cipia al ovo entero. ¡No hay misterio que no sea capaz de resolver! ¡Pero eso viene a contarle a mi Tateru! ¡Me encontró en un compás! ¡Venga, sí! ¡Vale! Ya está. Tengo que ir con ellos. ¿Qué le pasa a tu Tateru? Que se perdió, ¿no? Pobritos, Murali, Musflaskar, Musflaskar, Musflaskar. ¡Hasta luego! Buen día, ¿eh? Y War in Progress. ¡Okey! ¡Ojo! Hola, Carlos. Me llamo detective privado. ¡Ja, ja, ja! ¿Algún caso interesante? No sé. Confidencias. Todos ellos. Lo siento. Soy... Mike Dragon. De Zadar. Aunque no... Que me conoces, ¿no? Estudiante profesor. ¡Okey! ¡Venga! Ya me iba. ¡Hasta luego, crack! ¡Ojito! Bueno, aquí arriba tenemos algo. No he visto nada. Sigamos por aquí. He avanzado por aquí. Y... ¡Oh! ¿Qué haces aquí, crack? ¡Oh, no! Todos menos. Otro domador. ¡Pesado, por favor! No intento volver. Venga, sí. Pues a la nadar, crack. ¿Quieres volver al Isola? Pues a nadar. ¿Y tú? ¿Qué haces con la vida? ¿Y esa tabla de surf? Mira que la parte del Indigo era solo los nadadores. Ups. Problema. No te molestaré. ¿Quién lo dice? Qué mala educación. Sofía. Venga. Algo, crack. ¿Y tú qué dices? Con la vida. ¿Y por aquí dentro si me meto? No nos metemos, ¿no? Ya, ya. Si yo te entiendo. Venga. Vámonos. Pues nada. Sigamos sufeando. Por los mares del Chuuu. ¡Oh, yo, yo! ¡Buah! Se ha piñado. ¡Con un momento he pensado que se había piñado! Vale. Aquí tenemos a dos tipejos que van a pelear con nosotros. Seguro. ¡Yusuf! ¡Ah, Yusuf! A esto tenemos que buscarle nosotros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no es ella, Yusuf! No sea si... Me... ¿Por qué gritar de esa manera? Creía que era ella. Caray, me doy un susto me he dado. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿A quién esperabas? ¡Colega! Por un momento pensé que sería la directora Adolka. O que había enviado a algún profesor a buscarnos. Si los pillas a todos en las clases, nos dará la abraza hasta el fin de los tiempos. Así que estáis haciendo novillos, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Pues que está preocupada. Pero si estamos bien, solo intentamos relajarnos un poco, colega. No queremos pasar todos los días de la academia. Eso es todo. Elijimos un mal día para desaparecer. Lo que tú digas. ¡Eh, MyDragon! No se lo cuentes a ella, ¿vale? Es mi obligación. Siempre me interesa molestar a dos tipos como vosotros. Nos va a matar. Bueno, a lo mejor algo a cambio para que no... Que me voy a chivar, lo sabes, ¿no? No vayas a chivarte, ¿no? Mira, que no vayas a chivar. ¿Alguna caja? No. Pues como he hecho venir hasta aquí a buscaros y no hay nada... Creo que un buen chivatazo siempre viene a cuenta. Por el hecho de incordiar, no por otra cosa. No es que tenga nada especial en contra de vuestra, pero... Me gusta incordiar. Soy así. Eh... La directora estaba arriba del todo. Eso es. Por la izquierda. No. Sí. A ver. Directora. ¡Ojo! Están haciendo novillos. Están enfermos y se han quedado en casa. Están haciendo novillos. ¡Ja, ja, ja! Me van a oír. Gracias por tu ayuda. De forma madura y responsable. Sí, ¿verdad? Súper responsable. ¡Ja, ja, ja! Ayuda a la academia. Eso es. Perfecto. ¡Ojo! Mame un señuelo. Una distracción útil si quieres oír. Perfecto. Te ayuda a mantener a los centros manejados más peligrosos. Pero primero debes ir a clase. Venga. Sí, sí. Nos vemos. Bien, amigos. Estamos en la playa en esta ocasión. Seguimos por aquí. Y lo que vamos a hacer es meternos en la costa. Me acuerdo que había... Claro. A ver. Si esto es el mapa en cuestión. Por aquí teníamos a alguien que nos dijo que había perdido un collar. Quizá esté aquí. Tenemos toda esta zona de aquí. Mira. Aquí tenemos una misión. Aquí tenemos una admiración. Que esto es justo el principio de todo. Creo que si vuelvo ahora me va a ser más interesante a que si vuelvo mucho más adelante. Incluso aquí hay algo. Aquí hay como una entrada que será un tipo de cuevas. Yo creo que ahora puedo investigar. Me voy a recorrer toda esta zona de arriba abajo. Incluso vendré hasta aquí abajo. A ver qué me encuentro. A ver qué me dan. Y a ver qué conseguimos. Así que nos metemos. Let's go al agua. Al río Sílano. Ahí vamos a ello. ¡Ojo! ¡Wow! ¡Kalazu! ¡Kalazu! ¡Que te voy a dar control surrazu! Vale. Vamos a ver. A Kalazu... Esto no le afecta mucho. Ráfaga viento lo mismo. Y esto que te da que bajar. Te voy a dar con lo que más fuerte tenga que ráfaga viento. Vale. Tú le vas a dar una hoja ventisca suavecito. No sé si me ha pasado. Efectivamente. He pasado. Pero ya conseguiremos otro, amigo. ¡Las Temp Car Car! ¡Las Temp Car! ¡Las Temp Car! ¡Para atraparlos a todos! ¿De una? ¡Aguanta! ¡Nos los llevamos! ¡Yeah! ¡Peki! ¡Peki! Sigamos por ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ponlo para farmear! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡La tienda para farmear acuáticos! ¡Increíble! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí estamos! ¡Vale! Pues ya está. De una, ¿no? No hace falta. Puedo cambiar mucho más. ¡Ojo! ¡Los Famu! ¡Los Famu! Uno me tendré que llevar, ¿no? Vale. ¡Famu! ¡Famu! ¡Uno de 50, va! ¡O, o, o con buenas estas! ¡Ahí lo tenemos! ¡Dime que sí! ¡Venga! ¡Purísima! ¡Oh! ¡Uno de 50! ¡Hala! ¡Para saca! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Ojito! ¡Hola, bañista! ¡Hola, viajero! ¡Soy Lorenzo o Renzo el Salado! ¡Que así me llaman! ¡Un placer conocerte! ¡Giulia me envía a por la sal! ¡Ojo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya hace falta un poco para sus aromas! ¡Muy bien! ¡Espera un momento! ¡Aquí tienes un saquito de mi mejor flor de sal! ¡Eso! ¡Para ella! ¡Y toma, quédate una pequeña muestra para ti! ¡Para las molestias! ¡Sal marina! ¡Un puñado de excelente flor de sal de la salida turquesa! ¡El merecimiento universal que tenga con todo se puede vender a buen precio! ¡Vale! ¡Saco de flor de sal! ¡Una entrega especial para la marina de la turquesa! ¡Para ayuda de la perfumería! ¡Vale! ¡O sea que tenemos que ir a la marina de la salida de turquesa en turquesa para... ¡Vale! ¡Ok! ¡Es una misión que ya haremos! ¡Vale! ¡Por ahí por la esquina nada! ¡Bajamos un poquito por abajo! ¡Uh! ¡Turquesa! Bueno, vamos a meternos por aquí primero Bienvenidos a Turquesa, Perla de Sileros Todas las embarcaciones deben informarse de la isla de Turquesa ¡Vale! Bien, nos encontramos en la isla de Turquesa La cual vamos a explorar un poquito Porque veo que hay muchas cosillas por hacer Es una esquinita Y nos lo podemos quitar del medio Y ya hemos visto bastante trocito de este mapilla Así que vamos a ver que se cuece en esta isla ¡Hola crack! ¡Tú tienes una misión para mi! ¡Guiada! Te doy la bienvenida Turquesa, viajero Soy guiada y me dirijo a la Fundación Fulvia ¿Quién eres? Solo MyDragon ¡Bienvenido a Fundación Fluvial, MyDragon! ¿Quién es la Fundación Fluvial? ¿Y cuál es tu función? Estoy buscando el transportador de Turquesa ¿El transportador de Turquesa? Esto es Turquesa, MyDragon Supongo que te refiero al transportador de Brisa del Mar Salió hace horas ¿Aún no ha llegado? ¿A lo mejor se ha perdido? Mmm... Qué extraño Y... Y... Lo que es prior No me he enterado de nada Se supone que este tipo de cosas hay que notificarlas en la Fundación ¿Me puedes hacer un favor, MyDragon? Ya que estás investigando el asunto y quieres ver... Y... A ver si encuentras a Idris El dueño del transportador Pregúntale qué ha pasado Está en la privadera local de... La Taberna Sirocos Busca a la dueña Hanna Muy bien Lo haré por un precio Venga, dale por ti porque eres un crack Muy gratis, venga ¡Wooow! ¡Wooow! De mi pa' ti For love ¡Mmmmm! ¡Tiani! ¡Hola! Soy Tiani Encantado de conocerte Es un placer Siempre da gusto conocer a otro... Tenicense amable ¿A qué te dedicas? Ahora mismo estoy disfrutando de los últimos días de mis vacaciones En fin, si es que se pueden llamarse así En realidad estoy... Enfrascada en el estudio de vuestros centen de tipo agua ¡Mmm! Hay una variedad increíble Estoy más versada en los centen de tipo naturaleza Nativos de Omnimesia ¡Claro! Pero me fascinan los centen denicenses Tú no eres de por aquí, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! En efecto, soy de Omnises y debe seguir desde allí, vale Y soy muy conocida en Nanga, por así decirlo ¡Hasta luego! ¡Eh! Pero recuerda Que siempre, la verdad, hay que... Que te la hace un besito ¡No sé! ¡De Arburi! ¿En serio? Jamás me he imaginado Yo tampoco, créeme Disfruta de la estancia ¡Venga, nos vemos! Una caja boba esa ¡Vámonos! ¡Caras nuevas! ¡Eso me gusta! Soy muy draco ¿Cómo te llamas? Me llamo Hanna Tenía que encontrarte Hanna Hanna Tengo que preguntarte algo Busco un hombre que se llama Idris ¿Idris? ¿El patrón? Cuando no está en el siroco Creo que pasa el rato en el muelle Observando sus barcos cerrando... Vale, arriba del todo Muy bien, gracias Y esto está en work in progress Ok Siguiente... ¿Esto que va a ser un futuro? Casa del intercambio de turquesa Grandes ofertas Aceptamos de todo ¡Ajá! ¿Y cómo vais a intercambiar ahí? ¿Qué pasa Verónica? ¿Quién eres? ¿Sí? ¿Esta es la casa de subastas? Mmm... Bien, 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 bien Correcto, correcto, correcto Volvere luego Venga, vale Ya está Anciana de turquesa ¡Buen día señora! Que te trae por tu casa joven amigo Mi tabla de surf ¡Ja, ja, ja! Muy agudo ¡Eh! ¡Eh! He encontrado Cuando ponen interrogaciones Es porque le hemos encontrado ¡Sé que eres Idris! ¡Uh! Soy Idris ¿Quién lo pregunta? Lo pregunta MyDragon ¿Entiendes? ¿Quién eres MyDragon? Por fin alguien coherente Me dice que no sé quién soy Estoy aquí por el transportador ¡Sí! Ese condenado barco ¿Dónde está el transportador? Ojalá lo supiera ¿Cómo? ¡Capitán Paco! ¿Algunas pistas? A pasarle algo de camino Tiene que estar en algún lado Vale, la ruta de Briscal Por ahí perdido en la mano de Dios ¡Tenemos que encontrar a Paco! Bueno, pues en busca de Paquito ¿Tú qué? ¿Quieres pelear o qué? ¿No? ¡Ven! ¡Oh! ¡HOLLO! ¡Pero qué buena, ¿no? Que encuentro el colgante perdido Y sin hacer nada A ver ¡El colgante perdido, chavales! Bueno, pues aquí tenéis el colgante perdido ¡Oh, mira! ¿Vale? Si veis el mapa A la altura del primer barquito Que está en vertical En los muelles Y ya tenemos ahí ¡Uff! Increíble esto ¡Esto ojito, eh! Bien la... Pues se le iba dando por darle Y... ¿Mensaje en una botella? No me lo puedo creer ¡Un antiguo mensaje de amor manuscrito! Me lo puedo meter en una botella Quizá Carlos pueda ayudarte a averiguar Quien lo envió Vale, pues a partir de ahora Es una visión secreta De toda la vida de Dios, eh! A partir de ahora voy a ir dando... Sí, sí, lo sé Sí, sí, que lo sé Sí, sí, que lo sé Voy a ir dando al botón En todos lados Nunca se sabe lo que se puede uno encontrar ¿Serán las misiones secretas? ¿Jamás encontrarlas por nadie? ¡Uh! ¡Bueno, pues desde la tabla de surf! Y desde esta orilla si llegamos... ¡Sí! Estamos en la parte más arriba del mapa Yo creo, de la zona de agua Perfecto Tendremos que buscar igualmente... El barco Que no sé dónde está Hay que buscar el barco ¿Dónde estará el barco? ¡Ah! Y aquí entregar el collar Bueno, bueno, bueno Y el mensaje a la botella Que hemos encontrado En esta zona de aquí Un mensaje a la botella El collar Increíble Bueno, espero que os haya gustado Y en el próximo, más ¡Adiós! ¡Chao, chao!